Pienso. 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 Comience. 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 Acabamos de terminar de tirar el video del paisano. ¿Cómo titula el play? Gata fiera, tú sabes qué es lo que es. En estos panamíos estamos metiéndole bien. Aquí se multiplica el dinero con mucho el blimo. Oye, tú sabes que en esto va a que recibimos. He servido donde vaya. A veces me excibo como si esto fuera una playa. Tiro letras tan metales. Que el próximo que se meta en mi frete le doy la metalla. Mi mente cada vez que siente el beat estalla. Haz déjeme rapear, canalla. Si quiere vamos a entirarlo. Indecura porque usted representa a Cali. Yo buena aventura. Bueno papi dentro el socio de la culpa. Que te van a meter a ti. Yo el cabrón. Bien bien que lo que somos papi. Dañando las capas de ozono. Nos venga a tirar si usted parece afrosono. Y yo te voy a tirar. Así cuida lo mequetrefe. Papi calme, deten que iris. Si soy el jefe. Oye cabrón vuelva a improvisar. Si quieres dale papi un verso. Nos vamos a tirar. Yo lo dejo rapear. Pero papi explícame por qué me tiras. Si tú eres una hormiga que eres rata. No vengas a tirarme pelas gato. Que tú eres para mí un fucking de gato. Bueno papi. Deja que tu socio tire el beat. Como si estuviera cagándose. En tu kate. Motherfucking guest up for life. Sweep de la calle. Representa. Oye yo. Papi cual real G for life. Si usted en su casa cocinan. Pero todo light. No venga a tirarse papi de motofoca. Mejor dicho cabrón. Dicho que se calla esa boca. Llega. Se metió el nigga. Le están tirando al paisano. Y el hombre es el que tiene la liga. Aquí. Estamos pegándole suave. Nosotros dos. Somos los que tenemos la clave. El socio. Está tirando un beat. Esta que se tira el pedazo. Pero que se tire para partir. Más de uno. Yo no le copeo. Se la dan de gomeo. Ya más de uno. Yo los estropeo. Y yo gomeo garulla con esto. Lo dejo partido. Como siempre lleva bulto. El entrometido. Ya se fue. Lo espanté por allá. El jakey lo maté. Por eso papi no te mato. En un dos por tres. Guau. Entonces mi hermano. Tu sabes que andas con la cadena. Relajado. Yo humilde. Conquisto a todas las nenas. Guau. Lo que yo tiro. Me sale. Es de las venas. No me diga nada. Si su música es lo que menos suena. Entonces. Lo que tiro yo. Lo que me saca es de la mente. No es lo que usted habla. Babo. Ya. Bueno. Entonces. Déjame cantar. Ya se obstinó. Se colocó bravo. Y así no son las cosas. Vamos a cantar. Vamos a improvisar. Y vamos a dejar. Guau. Me presento aquí. Con los socios. En Cali. En Chiminango. Formando el Fari. Tu sabes que yo lo hago. Yo canto. Improvisando. Le meto al reggae. Y a ra. Al reggaeton. Nosotros somos de Turi. Nosotros somos de Turi. Nosotros somos de Turi. Venemos del distrito. Que el mundo respetamos. Y dentro yo sé. Pa que todo el mundo se lo goce. Vamos a tirarnos desde la una hasta las catorce. Bien cabrón. Papi. Tirando los meses en flan. Vamos a improvisar aquí con los socios. Aquí en el flan. Vamos a tirarnos. Papi. Lo que da es Franklin. Vamos a tirarnos. Tiro y duro. Lo sacamos. Lo sacamos. Lo sacamos. Lo sacamos. Y ellos se guillaron. Pero no na. Nosotros los vamos a picar. Los vamos a enterrar. Y ahí de ese hueco los vamos a sacar. Nosotros tenemos la clave. Me está bateando en mi calle. El hombre siempre está bajando. El hombre siempre está bajando. Nosotros estamos relajados. Y de ahora empezamos a pelear. Por bobada. Y así no son las cosas. Nosotros no podemos dejar llevar. Con la güey. Con la güey. Adiós.